¡Hola nuevamente hermosas! En este video les mostraré looks usando botas altas, espero les gusten. Las botas altas se pueden combinar con cualquier ropa, ya sea con un vestido, unos shorts o unos jeans. Se pueden apreciar botas altas en diferentes colores como el color blanco, negro, rojo, púrpura y azul. Las botas pueden variar según el diseño. Estas botas se pueden apreciar en diferentes materiales, algunas bajitas y otras con tacón. Estas botas se pueden utilizar en ocasiones casuales y también elegantes y son muy utilizadas en otoño e invierno. Se puede armar un look usando una blusa de hombros descubiertos en color azul, una falda en color negro y unas botas altas en color azul. Se pueden armar muchísimos looks diferentes usando un par de botas altas. Gracias una vez más por haberme acompañado en este video. ¡Saludos y nos vemos pronto! ¡Chao!